con hacinamiento. En América Latina suman 71,888 personas contagiadas por COVID-19, de acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 26 de febrero a la fecha, hay un caso nuevo de contagio cada minuto en la región en promedio. Por otra parte, los países de América Latina en conjunto reportan una muerte cada 21 minutos como media. El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer los 10 ejes de acción y 20 medidas para mitigar la propagación del virus en asentamientos informales con hacinamiento, una característica común en Latinoamérica. Por ello, es necesario identificar a la población de mayor riesgo, saber dónde están, principalmente adultos mayores y personas con preexistencias médicas. Una vez identificadas las zonas críticas, hay que habilitar espacios de cuidado y aislamiento. Con ello, se asegura que tengan protocolos de sanidad, acercarles comida y servicios para evitar su contagio, Además, las recomendaciones consisten en instalar puntos de higiene temporal en el espacio público, fuentes de agua limpia para lavado de manos, además de proveer alcohol y gel. Otra medida consiste en conectar a las personas digitalmente para generar información, entregar dispositivos de internet móvil para mejorar la conectividad en los hogares, además de instalar puntos de conectividad segura en espacios públicos, informó Elizabeth Ortiz. Distintos gobiernos han impuesto medidas drásticas para...